Muy buenas gente, seguimos con Lara Tenemos que entrar en el poblado de Chabolas Donde están los Solari Y buscar un botiquín Porque la pobre no puede con su vida Igual hay suministros a bordo Lo dudo mucho Que hay suministros ahí Pero bueno ¿Cómo huele? No Qué asco Se lo acaban de cargar ahora Venga, se acabó la fiesta Volviendo a nuestros puestos ¿Qué narices está pasando aire? Al Somalí se le ha ido de las manos ¿Otra vez? ¿A el rastro del viejo? No Es duro de pelar Pero no llegará muy lejos ¿Y qué hay de los otros? Están encerrados en las cuevas No lo entiendo ¿Por qué nos ha matado todavía al padre Matías? Estaban intentando rescatarla Puede que Matías los quiera vivos para negociar Maldita sea Espero que sea la elegida Llevamos mucho tiempo esperando Pronto lo sabremos La ceremonia es al anochecer Me gusta escuchar las conversaciones Porque te enteras de muchas cosas Está claro que el viejo O sea Grimm Ha escapado Están esperando a A que hagan el ritual Hace mucho tiempo que esperan el ritual Eso quiere decir que Bueno Eso Que una vez hecho No sé qué va a pasar Pero Lo están esperando Mierda Y nada Que hay un somalí por aquí Que tiene la cabeza un poco loca No sé cómo me las Me las voy a apañar Porque están muy hecha polvo Lara Y a la mínima que Me disparen O lo que sea Creo que La palma Quizá por aquí Hostia no puedo Ni eso puedo Bien De momento El otro no se ha enterado A ver Bueno mira Unas flechas No me iré mal Joder Hostia 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 No me han visto Bueno mira Aprovecho Apunta bien No Joder Joder No No Bueno Venga va 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 Si Ah Uh Ah que hay otro No Hola Hola Joder macho Este puta Hola Vale Bien Eh Bien No empiezo De cero Estupendo Vale Me acabo de flipar Estupendo Pues venga Vamos a seguir El helicóptero está ahí Así que vamos Antes Antes he escuchado Unos que decían Que iban al helicóptero O sea que Supongo que me encontraré Alguien por ahí De momento No se ve a nadie Mierda Bien Bien Menos mal De la mala puntería Joder Toma ya Además se escucha el corazón de Lara Vale Aquí se corta el camino Ah no Que es Es el helicóptero Ya vale Genial Bueno Venga A ver si ahí Encontramos algo Con suerte Mierda Lo siento Toma ya No, no, no. 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 No, no.